Música 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 Hemos venido aquí, como estamos haciendo en las diferentes manifestaciones para pedir al departamento de trabajo que no acepte este expediente pero ya no que no lo acepte, sino que obligue a Nissan a su retirada y volver a la mesa de negociación que para nosotros es la herramienta esencial de los trabajadores y en sus reivindicaciones Sena, guerra, esto ya hay una guerra Ante la presión, movilización Nosotros entendemos que esa mesa estaba funcionando perfectamente y más aún cuando ahora tenemos la posibilidad de nuevas cargas de trabajo y en ellas queremos discutir que podrían hacer que este expediente no tuviera ningún tipo de cabida por eso hoy en esta manifestación volvemos a reclamar al departamento que no acepte el expediente y que obligue a Nissan a volver a esa mesa Música 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 Otra vez más, estamos aquí, estamos en la consellería de trabajo Estamos molestando y estamos incordiando a esos señores que comen caliente y visten con corbata Esos señores que tienen que tomar una decisión sobre la vida, sobre el futuro de 581 familias de Nisar. Los trabajadores de Nisar no hemos abandonado hoy ni abandonaremos nunca la lucha en defensa de nuestros puestos de trabajo. Es nuestro derecho, es nuestra obligación, compañeros, lucha y movilización.